La Liga de Flat Fútbol Letfa del Golfo concluyó las actividades de su torneo con las finales de sus categorías varonil, femenil y mixto. Previamente ya había tenido la final de la categoría máster, en todas mostrando calidad y siendo los Raiders quienes estuvieron presentes en dos de las tres finales de este día. La rama femenil la ganó Panteras Veracruz reponiéndose de un marcador adverso y finalmente llevarse el título 21-20 ante Linses. La categoría mixta la ganó Raiders Adolphins que también regresaron de un marcador en contra y ganó 24-18. En la rama varonil se enfrentaron Linses UVM ante Raiders ganando los primeros 22-7. Hablan Aurora Bravo y la también piloto Laura Sanz campeonas con Panteras en femenil y Danixia Sainz campeona con Raiders en la categoría mixta. El partido empezó muy reñido, empezamos dos abajo en la primera mitad, pero se pudo ajustar bien en el medio tiempo y se logró. La verdad es que ya llevamos bastante tiempo jugando, entonces creo que los ánimos y sabemos que muchas veces, sobre todo en las finales, el juego es muy mental. Es concentrarnos, es no venirnos para abajo, sabemos que una anotación la podemos recuperar y así se logró desde la mitad hasta la final. Muy emocionada por mi equipo porque ahora sí que se la rifó y pues somos campeonas nuevamente, ya fuimos en el torneo del domingo, ahora estamos en este. Y la verdad felicitar a todo el equipo porque pues bueno, somos un equipo y todas aportamos y principalmente quiero felicitar a la coreback que pues bueno, sin ella no somos nada. El que se enoja pierde, entonces siempre con el ánimo arriba, aunque vayamos abajo, pues siempre hay que mirar al frente, siempre hay que vernos positivos, siempre hay que vernos campeones. Y bueno, finalmente se logró y aquí estamos campeones. Fuimos a la final contra un equipo muy reñido que era Dolphin, que iba pues a la cabeza de la tabla y sí, efectivamente íbamos perdiendo por un tocho, pero ya en el segundo tiempo fue que nos fuimos con cabeza fría y gracias a Dios nos fuimos arriba. Y es un poquito más pesado porque son ambos sexos, tanto varones como mujeres, entonces sí es un poquito más la adrenalina. Y a pesar de que somos un equipo que vamos iniciando, es nuestra primera temporada juntos, entonces creo que sí nos desempeñamos muy bien. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.